Gracias. Buenos días a todos los que estáis aquí. Buenos días también a los que estáis conectados, que es bastante que a eso, tantos de los que vais a venir al curso regular como de los que habéis venido a esta celebración de los 100 cursos que damos de introducción al mercado de la electricidad, donde tenemos a alguno de los primeros que han estado, como aquí nuestro amigo Enrique Vicente, que ya era entonces un director de energía eléctrica. Ahí tendremos luego a Carlos, que vendrá con el mismo título, o a Javier, que tenemos detrás, a Castañeda, que empezaron en este curso. Un curso que empezó en el primer trimestre del 99, o sea que hace 25 años que empezó, que lleva 100 cursos y que han pasado como 5.000 alumnos distintas a lo largo de todo este tiempo. Por lo tanto, venís a un curso que está aprobado, que funciona y que da opciones. Al principio, incluso, yo tengo aquí, que me ha dicho María José, también es de las primeras que han estado aquí. Hicieron cursos por toda España. El primer trimestre, me parece, me han dicho que hicieron como 8 en distintos localidades, en Madrid, en Barcelona, en Galicia, en Andalucía, del curso de introducción a la electricidad. Y duraba un día, eso sí, ahora os dura 3 y tenéis una más amplia representación de esto. Bueno, yo creo que aquí yo tengo el primer programa, que me lo ha pedido Enrique, que se lo enseñara, ahora se lo enseñaré. Yo creo que hay todavía un profesor que tenéis hoy y que está desde el principio, que es Pedro Bosagoiti, que os dará ahora Mercado Vocales, y entonces era director de sistemas de OMEL en aquella época. Y yo creo que también Carlos Solé, que no es del primer curso, sino casi del principio. Por tanto, oye, darles las gracias por parte del club a todos. Ahora aquí están Manuel García Hernández y Carmen, que representan un poco, digamos, lo que entonces, aunque la presidenta ahora era María Luisa, que era la directora de Política Financiera o de LIDAE, de Política Energética y Minas, que hoy es Manolo, el director general. Por tanto, vamos, hemos preparado esta primera parte un poco para que ellos nos digan cómo lo veían, cómo era entonces y cómo se ve ahora, que ha evolucionado mucho. Yo desde entonces estaba yo en Unión Eléctrica, en aquel tiempo sí vi que aquello era una revolución, sustancialmente. Entre otras cosas, porque todos los que se dedicaban a este esquema, pues era un cambio sustancial del marco legal estable, de los temas primeros que había respecto a este asunto y, por tanto, eran otros tiempos. Pero creímos que era importante esta pequeña celebración de esta primera parte, de 9 a 10, que os hemos preparado de ver cómo las cosas estaban y cuál es el futuro, más sobre el futuro que sobre el pasado. No sé Carmen lo que dirá, pero más sobre el futuro que sobre el pasado. Y bueno, vais a estar estos tres días aquí en el club. Estamos encantados de que estéis aquí y, por tanto, en esta vez también. También aquella era una época en la cual he mirado los datos y la demanda crecía al 6% de electricidad. Estábamos en 200 teravatios hora y era al 60% prácticamente entre carbón y el gas solo era al 2%. O sea, que el carbón y con generación era prácticamente lo que daba todo el conjunto. El resto era el nuclear y los hidráulicos. Así que, bienvenidos a este curso. Vamos a hacer esta primera hora. Luego os dejaremos 5 o 10 minutos o un cuarto de hora de relax y empezaremos ya con el curso normal, con Carlos Redondo, que es ahora el director general de Energía Eléctrica. Como veis, la estabilidad en nuestro puesto, por lo menos en el nombre, se ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y estaréis aquí estos días. Cualquier problema que tengáis, aquí está tanto Ángeles como las personas del club a ayudaros en el curso. Y, por nuestra parte, nada más. Voy a darles la palabra y a presentaros. Ya os lo he dicho, más o menos, Carmen Becerril, que es presidente de OMI, vicepresidenta de OMI actualmente, entonces era directora general de Política Energética y Minas, había sido del IAE o era más o menos el mismo tiempo. Ella os lo dirá ahora. Es técnico, es del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado. Ahora es la presidenta de OMI, pero ha estado también en el mundo privado y en el mundo público en diversas posiciones. Y ahora es la presidenta de OMI, que hace con nosotros este curso desde que comenzó. Uno de los temas fundamentales del club es hacer las cosas con aquellos que están en el tema diario del asunto. Y, por otro lado, Manuel García Hernández, que es director general de Política Energética y Minas también, desde hace dos años, tres años. Casi cinco. Casi cinco. Yo recuerdo cuando era subdirector de Energía Eléctrica, que también venías aquí a este curso, y ya casi cinco años lleva de director general. Y también, oye, darles las gracias a los dos por estar aquí y por que os den un poco la visión en este momento en que el mundo del mercado eléctrico también tiene un reglamento aprobado nuevo, tiene unas, digamos, una serie de nuevas instituciones. Va a pasar a cerca de 15 minutos, no sé cuándo actualmente, el acasamiento del mercado. O sea, tiene unos cambios importantes que se han aprobado en el reglamento y las posibles directivas que salgan ligadas a este mundo del mercado eléctrico a partir de ahora. Así que, Carmen, yo te doy la palabra y os dejo ahí en esto a eso. A ver, ¿sí? ¿Funciona? Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Arcadio, porque haya tenido esta suerte de ataque de sentimentalismo que empieza por, en fin, la edición número 100 de un curso. Creo que es el único curso del Club Español de la Energía que ha tenido 100 ediciones. Es todo, en fin, en cierto modo representa una buena parte de la historia del club. 25 años reiterando cada trimestre prácticamente, tres o cuatro veces al año reiterando el curso. Menos en aquellos primeros años en que lo del mercado era un verdadero arcano y entonces había que hacer muchos más cursos porque efectivamente nacíamos, bueno, el mercado nacía evolucionando desde lo que se llamaba el marco legal y estable con un modelo de retribución de las instalaciones y un modelo de retribución de la electricidad que nada tenía que ver con el esquema que se puso en marcha en el año 98. Cuando se aprobó la ley del 97, pues en fin, había... Cuando se aprobó la ley del 97, que yo era la amanuense y cuando digo la amanuense quiero decir que era la que iba con el boli en la mano intentando preguntar a ver cómo teníamos que hacer determinadas cosas, sobre todo a alguien como Enrique Vicen, que hoy está en la primera fila, pues no os voy a aburrir sobre cómo acabamos en el modelo marginalista, pero había un ejemplo ya en lo que hoy es Norpool que precisamente se había hecho un planteamiento en el cual el cálculo del precio de la electricidad era marginalista a partir de las ofertas de compra y de venta y bueno, cómo hacer evolucionar el marco legal y estable hacia un esquema de ese tipo pues no era una cosa ni mucho menos trivial. Así que yo iba con mi boli y mi papel preguntando a los que sabían, entre ellos muy particularmente a Enrique para ver cómo conseguíamos definir algo que tuviera sentido. Se aprobó la ley del 97 y el 1 de enero del 98 había que poner ya los precios con un sistema marginalista. La verdad que el 1 de enero es una fecha fatal. Imaginaros el 31 de diciembre del 97 recibiendo ofertas de compra y de venta para ver qué precio ponías a la electricidad al día siguiente. Vamos, tanto era así que los precios se calcularon el día 30 porque nadie se atrevió a hacerlo el día 31 y eso sí, el 1 de enero hubo precios calculados con un criterio marginalista y desde entonces hasta hoy. De todas maneras, yo creo que el primer en esta suerte de revival que tenemos que hacer yo creo que el primer punto es que el mercado ha cambiado mucho. Aquello que pasó en el año 98 y el mercado que tenemos ahora y al que ahora también estamos avistando a futuro pues ha tenido muchas incidencias y Manuel que es un estudioso del tema y que también ha tenido un largo protagonismo en este entorno como es mucho más joven, no tanto como yo pero un largo protagonismo en este entorno seguro que nos puede contar qué ha pasado desde entonces hasta hoy. Pues muchas gracias, buenos días a todos antes de nada quiero también agradecer al Club Español de la Energía, Arcadio por la invitación y daros la enhorabuena por alcanzar esta edición número 100 este centenario de este curso que efectivamente creo que es un hito muy relevante y creo que dice mucho tanto de OMIE como del club en esta labor de difusión y de formación y divulgación sobre cómo es el funcionamiento del mercado para mí es un verdadero honor también compartir esta mesa con Carmen hablar sobre el mercado a lo de Carmen es un poco menos que una temeridad porque ella es la memoria viva de la génesis y el desarrollo del mercado eléctrico ibérico español ibérico pero bueno voy a intentar poner mi narito de arena yo creo que el mercado de electricidad primero en España todos lo sabemos fue consecuencia del impulso de algunas personas en particular pero por encima de todo era una necesidad vinculada al proceso de modernización de la economía española tras la entrada de España a la Unión Europea que obligaba a liberalizar los mercados y los servicios particularmente los de la energía siempre ha tenido una parte de impulso político y luego una acompañada de algunos elementos de carácter más normativo en el caso de la génesis del origen sabéis que empezó con un hito importante en cuanto a la gobernanza y el impulso político fue la firma del protocolo para el establecimiento de una nueva regulación del sistema eléctrico nacional que se firmó en diciembre del 26 y que fue la génesis de la ley 54.1997 que fue la que traspuso las directivas europeas y sentó las bases para la liberalización del mercado eléctrico del sistema eléctrico en general con los principios de separación de actividades de acceso libre a las actividades liberalizadas de la regulación de las actividades con monopolios naturales que son las de red pero también con un establecimiento de un acceso de terceros mediante el cobro de un peaje establecido por el regulador por el gobierno ahora parece una obviedad pero en aquel momento era una revolución efectivamente una revolución porque acostumbrados a un sistema al marco legal y estable que comentaba Arcadi en el que todas las actividades toda la caída de valor estaba sometida al imperativo del BOE y todas las decisiones se tomaban mediante un regulador centralizado al modo soviético todo esto efectivamente fue una revolución a nivel normativo como digo ese protocolo dio lugar a la ley 54.97 que hizo posible que como comentaba Carmen el 1 de enero de 1998 celebrábamos el año pasado los 25 años y comentabas los momentos de inquietud que precedieron a la primera casación pues se puso en funcionamiento este mercado este mercado que efectivamente primero fue español pero después yo creo que se ha convertido en un mercado que ha sido un ejemplo de integración primero regional y porque no nos dejan más integración europea en el mercado interior de la electricidad la integración regional también fue consecuencia de nuevo de un impulso político entre los dos gobiernos y también del impulso de personas en particular hace un par de semanas estábamos también Carmen y yo en Braga celebrando el 20 aniversario de la firma del protocolo de Santiago de 2004 que fue el inicio del germen político de la constitución del mercado ibérico de la electricidad del Miren la integración de España y Portugal en el único mercado que ahora también lo damos como algo hecho pero que en aquel momento pues también supuso y ahí ya estaba yo en el ministerio y ya recuerdo los primeros momentos después con la posterior modificación del convenio de Santiago mediante el convenio de Braga que precisamente lo que hizo fue ajustar algunas cuestiones reforzar la gobernanza y hacer posible que efectivamente pudiera ser real esta integración de un mercado ibérico con mismos precios y que ha permitido que en estos 20 años haya habido una convergencia creciente de los precios entre España y Portugal con un nivel de integración y de unidad de precios superior al 95% en términos anuales por tanto el primer proceso relevante fue la integración regional con la creación del nivel y después en paralelo pero posteriormente hemos también trabajado y hemos avanzado en la integración en el mercado europeo interior de la energía hay varios hitos muy relevantes el primero se produjo en 2014 cuando se produjo la entrada en funcionamiento del single day head coupling de la casación de spot para el día siguiente de todos los mercados europeos utilizando un mismo algoritmo y utilizando unas mismas reglas obviamente el precio es único en todos los sistemas en todos los mercados en la medida en que la capacidad física de intercambio lo permita si no hay congestión en las interconexiones en el momento que hay cuestiones de las interconexiones como saben hay una separación de los mercados y ahí se produce una separación de precios y ese diferencial de precios genera las rentas de congestión que son una señal para invertir en más interconexiones o deberían serlo con el objetivo de tener un precio único europeo después la integración europea ha seguido avanzando el intradiario entró en funcionamiento en 2018 y ahí el nivel y España en particular se han prestado en lo que se denomina las primeras olas de entrada en estos nuevos mecanismos conjuntos de casación y más recientemente las subastas intradiarias europeas las idas en las que también que han entrado en funcionamiento hace bien poco y no se para ahí no se para en la energía en los mercados diarios intradiarios también se sigue avanzando en la integración de otros segmentos de los mercados que son igualmente relevantes que son los servicios de ajuste o de balance con proyectos como el Terre como el Picasso como el Mari en el que también venimos trabajando con la participación de los superiores del mercado los superiores del sistema también de los TSEOs con esta idea de tener un verdadero mercado interior en el que haya reglas mecanismos procedimientos comunes y que permitan pues obtener y beneficiarnos de las ventajas que reporta tener mercados amplios que te dan aparte de la dimensión y por tanto mayor competencia y precios más eficientes también te da la complementariedad y eso es algo especialmente relevante teniendo en cuenta los mixes de generación y las distintas incluso los distintos usos horarios que tenemos a lo largo del mercado europeo que nos permite que incluso las demandas tengan distintos perfiles y eso al final te permite hacer un uso más óptimo de tus recursos que a fin de cuentas es lo que busca en los que busca un mercado en estos años también me gustaría mencionar que más allá de esta parte de gobernanza y de regulación pues el mercado ha pasado por distintos momentos singulares hasta hace pocos años visto en perspectiva ahora nos parece en poca cosa pero los que hemos estado en el ministerio en temas de energía durante todos estos años siempre comentábamos que a todos los ministros de energía les tocaba al menos una o dos crisis de precios en las que claro he visto perspectiva y viendo la curva de precios histórica pues vaya crisis vaya mini crisis pero cuando estabas en ese momento que los precios subieran a 50 60 euros megavatio ahora era un verdadero shock social político y sin embargo el mercado ha respondido yo creo en mi opinión de una manera muy exitosa a estas crisis y luego los últimos cuatro años que os voy a decir lo que ha sufrido las economías lo que ha sufrido el sistema energético europeo y yo creo que a todo lo pasado felizmente podemos afirmar que la crisis lo peor de la crisis sobre todo la crisis primero provocada por el COVID después sobre todo por la invasión de Ucrania por Rusia creo que estamos en fase ya de superación felizmente es una crisis que como sabemos en el sector eléctrico vino provocada por el contagio del shock de precios que se produjo en el mercado del gas que es la tecnología marginal y que por tanto ha venido fijando el precio en la mayor parte de los mercados eléctricos esta crisis reciente de precios yo creo que podemos hablar un poco más adelante ha favorecido una reflexión desde el punto de vista de qué medidas coyunturales se pueden adoptar pero también nos ha permitido empezar a hablar de cómo debe avanzar el mercado estructuralmente de cara al futuro y aquí yo ya me callo y aprovecho esta última reflexión para preguntarle a Carmen dado que ella ha estado desde el principio que nos cuente cómo ella considera que ha cambiado la estructura del mercado desde su creación allá por el año 98 a la fecha actual y también qué retos y qué visión crees que debe tener de cara al futuro pues muchas gracias Manuel bueno yo creo que si hay un claim de este de esta conversación entre Manuel y yo es cómo hemos cambiado que además de ser el título de una canción yo creo que refleja de una manera muy clara como la impresión que da hablar de esos 25 años y de ir viendo cómo ha cambiado todo como estaba comentando Manuel y yo sí que quería compartir en ese en esa idea de cómo hemos cambiado quería compartir algunos datos que yo creo que también son representativos de estos 25 años no me está funcionando muy bien este cacharrito si no es que he traído alguna se está cambiando aquí no se ve esta también bueno vale esta cómo hemos cambiado yo creo que uno de los grandes mitos que hay alrededor del sector eléctrico es que España siempre ha sido importadora de Francia porque la nuclear francesa daba una seguridad al sistema y daba una seguridad también a la península ibérica bueno pues yo creo que ese es un mito que hay que desmontar porque como podemos ver ahí a lo largo de los 25 años el sistema español ha sido importador son las líneas rosas pero el sistema español también ha sido exportador y además ha sido rotundamente exportador durante muchos años tengamos en cuenta que pues cuando yo estaba directora general de política energética y minas firmé la primera autorización de un ciclo combinado de gas no existía el gas ahora veremos cómo era el mix pero la entrada de los ciclos combinados dio una flexibilidad al sistema español que llevó a que empezara a haber un periodo de exportación muy rotunda a Francia pasamos otra época en la que volvimos a ser importadores netos y en este momento volvemos a ser exportadores netos considerando precisamente toda la integración de las renovables con lo cual una primera parte de esa historia de los 25 años es el modelo de intercambio no deja de ser un arbitraje de precios no es tecnología es arbitraje de precios y el arbitraje de precios nos lleva a que cuando somos un sistema más barato que el francés empieza a haber un dato exportador frente al dato importador cuando el sistema francés es más barato que el español evidentemente si lo miramos hora a hora pues el modelo pues va siendo muy variable pero en los netos de flujos importadores o exportadores pues lo que vemos es que efectivamente hemos cambiado y hemos cambiado mucho cómo hemos cambiado también anda nos hemos ido a negro a ver cómo hemos cambiado también con cómo producimos la electricidad fijaros el año 98 cómo era el sistema eléctrico todavía no había entrado ningún ciclo combinado la primera autorización como os decía se firma en el año 2000 con lo cual en el año 98 nuestro hueco térmico era básicamente carbón más la aportación que había de que había de de energía nuclear otro dato es que ni siquiera hablábamos por tecnologías de las renovables sino que hablábamos de algo que se llamaba régimen especial donde metíamos la congeneración donde metíamos algunos parques eólicos que habían empezado a aparecer por el territorio español donde básicamente llegábamos como se puede ver en fin como se puede ver espero que vosotros lo estéis viendo yo voy a coger la chuleta donde llegábamos a un 28% de aportación let's say renovable de alguna manera y cómo hemos cambiado que si miramos a la situación del año 2024 es verdad que con la bueno con una aportación hidráulica razonablemente alta pero lo que vemos es que el 60% de nuestra energía ha sido renovable en este en lo que llevamos del año 2024 y por lo tanto probablemente acabaremos el año en un entorno muy parecido a eso cómo hemos cambiado que si esto funciona alguien le va a tener ahora cómo hemos cambiado que echando una cuenta de cuánto CO2 estamos bueno esta es si vemos cómo cómo qué volumen de energía podemos tener sin emisiones pues vemos considerando que técnicamente se considera que la importación no es emisión no es emisora porque evidentemente son emisiones contabilizados en otro sistema y que la nuclear no es emisora pues hemos ido evolucionando y el peso de las renovables pues queda palmario en la situación que podemos tener en el año 2024 donde el 85% de la energía no ha tenido emisiones por lo tanto el esfuerzo de la transición energética pues con estos datos se hace muy llamativo podemos imaginarnos cómo en el año 98 producíamos con carbón cómo en el año 2010 estábamos produciendo ya con gas y cómo empezaban a despegar las renovables y cómo en el año 2024 pues la realidad de las renovables en nuestro sistema es tan rotundo que evidentemente pues nos enfocan hacia un modelo energético completamente distinto y lo otro que ha pasado en el mercado es lo que decía Manuel no hay gobierno que se libre de alguna crisis de precios fijaros en las puntitas estas de los años 2007 2008 fueron 76 euros y aquello fue como una revolución yo de aquella ya era vendedora de energía en la historia de mi currículum que se justifica porque ya tengo muchos años pues primero fui reguladora luego vendedora de energía después fui compradora y ahora soy la del mercado bueno pues yo de aquella era vendedora de energía y hombre que los precios estuvieran a 70 tampoco nos venía mal ahora bien la tensión que había con el entorno político pues era era tremenda y es una tensión que algunos de esta sala vivieron muy en directo y que y que parecía que era vamos el final de toda una historia y luego llegó la gran depresión de los años de la subprime de los años 2010 2011 2012 creíamos que ya no íbamos a volver a situaciones de tanta tensión llegó el COVID nos hundió el precio absolutamente y luego ya llegó la guerra de Ucrania y ahí se nos estropeó se nos estropeó el modelo porque este cuadro pues hombre era como mucho más elegante cuando no tenía ese tremendo pico del mes de marzo del año 2022 donde fuimos capaces de marcar un precio de 308 euros de precio medio el precio medio del mercado ha estado en torno a los 50 55 euros megavatio hora pero como decía pues se nos rompió se nos rompió el esquema y yo que en el año llevo 6 años en el operador del mercado por lo tanto en el año 2022 estaba allí viendo que casábamos cada día para ver qué precio salía pues hombre se vivía con tensión pero se vive con muchísima más tensión en el ministerio que en el operador del mercado donde va a parar así que esto va por Manuel que tuvo que lidiar con una situación bien complicada que dio incluso lugar a lo que conocimos como el mecanismo de ajuste muy criticado en Europa pero por otro lado una respuesta ibérica que merecería un análisis respecto de lo que hicieron otros y bueno poco a poco vamos viendo cómo se van normalizando los precios muy condicionados por el precio del gas en el ámbito europeo pero bueno que vamos viendo cómo también la entrada de las renovables va siendo esa apuesta segura por parte de la Unión Europea y esto y esto al final se traduce en euros aquí aparece desde que el mercado es ibérico cuántos miles de millones de euros gestionamos en el operador del mercado cada año como veis pues esa rotura de precios que vivimos en el año 2022 llevó a que la factura de la electricidad fueran 51.000 millones ese año y en definitiva un elemento de tensión económico inevitable muy importante sobre un entorno de precios en torno a los 13.000 millones que teníamos y claro otro de los elementos de debate muy actuales es y qué pasa con la demanda porque hablamos del año 2022 hablamos de la crisis del entorno de los años 2010 2011 2012 pues en esto del revival que estamos haciendo yo recuerdo que cuando yo estaba en el ministerio una de las grandes obsesiones era que había que desacoplar el crecimiento del PIB del crecimiento de la demanda eléctrica porque eso nos llevaba a un incremento de precios y éramos como sector energético generadores de inflación pues nada está claro que ese desacoplamiento se ha producido hoy tenemos una demanda eléctrica más o menos equivalente a la demanda eléctrica que teníamos en el año 2004 así que 20 años después resulta que tenemos la misma demanda que la que teníamos hace 20 años como decía hemos puesto ahí una marquita de color rosa que es lo que se está estimando como autoconsumo que es uno de los grandes arcanos del sistema pero vaya recogiendo informaciones de distintos entornos nos lleva a que aproximadamente pues como decía debemos estar en esos 235 teras de consumo anual que antes comentábamos y verdaderamente se ha producido el desacoplamiento entre la demanda eléctrica y la demanda y la evolución del PIB si vemos aquí desde el año 98 como ha evolucionado la demanda eléctrica vemos en el acumulado entre las subidas y las bajadas en el año 2008 marcamos el máximo a partir de entonces hemos ido cayendo y estamos hoy en un incremento de demanda de un 33% en los 26 años que ya lleva el mercado funcionando y sin embargo afortunadamente hemos de decir el PIB en España acumulado ha crecido un 161% yo creo que esto da una aproximación que nos lleva a pensar que cómo hemos cambiado que era como empezaba esta presentación cómo hemos cambiado y cómo ha cambiado la economía española para que esto haya podido ocurrir sin lugar a dudas somos más eficientes la eficiencia energética siempre ha estado como uno de los elementos a tomar en consideración en la política energética de todos estos años por otro lado podemos pensar que ha habido también mucha demanda industrial que se ha quedado por el camino y bueno ahora yo creo que yo creo que es una de esas asignaturas pendientes de las que hablan todos los informes pero yo lo que sí os quería comentar es que en todo caso desde lo que es la operación del mercado lo que sí que se intenta es ser cada vez más una herramienta para los operadores para los agentes que son los verdaderos protagonistas del mercado eléctrico de modo tal que se buscan soluciones que vayan facilitando el modelo de organización de cada uno de los agentes a la hora de bien comprar energía eléctrica bien vender energía eléctrica y por eso el proyecto más importante que tenemos en este momento una vez que en el 2018 entramos con el mercado intradiario continuo una vez que en junio de este año ya hay subastas paneuropeas las teníamos a nivel ibérico y ahora hay tres subastas paneuropeas todos los días nuestro siguiente salto para el año 2025 es empezar a hacer la casación de precios cada 15 minutos en definitiva pasamos de 24 precios de un precio horario a un precio cuarto horario 96 precios esto que bueno pues divides entre cuatro y oye algo te saldrá pues ni muchísimo menos la verdad que es un cambio absolutamente profundo sobre el modelo de ofertas sobre el modelo de cálculo de precios que está llevando además a una coordinación a una necesidad de coordinación entre los operadores del mercado de los 25 más 1 países europeos 25 más 1 porque tenemos a Noruega también integrado dentro del sistema de precios de energía eléctrica y no somos 27 porque no están ni Chipre ni Malta pero 25 más 1 intentamos generar un esquema que nos permita empezar a ofrecer precios de 15 minutos precios que sobre todo para las renovables en cuanto a oferta variable tendrán mucha relevancia precios que para la posición de de los consumidores y en particular de los consumidores industriales tendrán mucha relevancia y que también tienen que dar pauta de funcionamiento pues a la nueva figura de los agregadores a todo este nuevo universo que estamos viendo que va llegando y en eso es en lo que nosotros estamos trabajando lo que pasa es que el contexto político ahora mismo da como mucho juego estamos discutiendo del informeleta que pone como primer punto el mercado energético discutimos sobre el informe Draghi que dice que hay que bajar el precio de la energía así a Capón hay que bajar el precio de la energía tenemos la expectativa de una nueva comisión europea y como lo ves que tú estás sentado en la silla que tiene que decidir pues efectivamente como hemos cambiado pero me permito decir y como vamos a seguir cambiando porque estamos hemos visto esta evolución que tiene muchísima relevancia pero estamos en los inicios de una revolución industrial tecnológica que también está afectando impactando de lleno al mercado eléctrico porque está modificando el mix tecnológico y eso obviamente tendrá consecuencias en cuanto ya las ha tenido en cuanto al diseño y funcionamiento de los mercados una de las cuestiones que hemos vivido lo apuntaba antes a raíz de la crisis de precios fue que surgió el debate sobre la necesidad de repensar el diseño del mercado o el funcionamiento del mercado ante la constatación de que el mercado actual o al menos el uso que estaban haciendo los agentes del mismo no tanto su diseño teórico pues no era ni estaba suficientemente preparado para soportar adecuadamente crisis de precios como las que hemos vivido lo que deberíamos ser un mercado un diseño stress proof que permitiera soportar con cierta resiliencia estos incrementos de precios tan dramáticos que hemos vivido y por otro lado también simultáneamente el debate sobre si el diseño del mercado actual o la configuración es la más adecuada para un mercado eléctrico descarbonizado que es hacia el que vamos en toda Europa si el mercado actual era future proof entonces estos dos debates sobre cómo organizarnos para soportar mejor crisis de precios y también para dar las señales adecuadas a oferta y demanda de manera que se puedan acometer las inversiones que requiere la descarbonización de la economía es lo que hemos hecho en los últimos dos o tres años en tiempo que hemos aprobado una reforma del mercado interior de la energía que básicamente ha recogido estos dos claims que además fueron dos claims que surgieron de España hay que decirlo primero porque fuimos los que fuimos más vocales de un primer momento ante estas crisis de precios con la oposición de un gran bloque de países en la Unión Europea que preferían no tocar nada y no cambiar nada pensaban que a lo mejor la crisis de precios iba a ser más corta cuando empezaron a sufrir también sus propias carnes estos precios porque se fueron trasladando estos precios mayoristas a los consumidores finales el debate en Europa ya hubo consenso en que era necesario dotarse un nuevo marco y las grandes cuestiones que se han abordado es cómo incrementar el desarrollo de los mercados a plazo para que no haya tanto porcentaje de la demanda expuesta a la señal de precio spot me parece perfecto que si un deterioro consumidor quiere estar expuesto al mercado diario y a cada una de estas 96 horas porque esa es su decisión estratégica y así lo decide eso es perfecto pero es verdad que había gran parte de la demanda que no es que no tenía ni la capacidad ni la información para poder cubrirse a plazo y la reforma del mercado incide mucho en eso y no solo desde la demanda sino también desde la oferta las nuevas tecnologías de generación no pueden recuperar y lo estamos viendo con los efectos de los precios cero cada vez más frecuentes para los renovables no van a poder recuperar sus inversiones solo con la señal de precio del mercado diario y van a necesitar una señal de largo plazo para que puedan tener una financiación en sus inversiones y en esa parte de cómo incrementar la contratación a plazo mediante PPAs mediante CFDs interviniendo desde la regulación incluso desde la propia actuación del regulador para lograr esta mayor liquidez de los mercados a plazo es uno de los grandes ejes en los que se basó la reforma y también la parte más coyuntural de cómo estar mejor preparados para una crisis de precio con la definición de que se entiende por una situación de crisis energética en la Unión y qué serie de medidas se pueden adoptar un debate que por otro lado sigue estando vivo en estos últimos meses hemos vivido que una región de Europa en el sudeste europeo en la zona de Grecia Rumanía Hungría están viviendo una crisis de precios mayoristas muy grave sobre todo con unos incrementos en los spreads entre distintos países y distintas regiones muy amplios que están volviendo a generar debates muy parecidos a los que tuvimos en España y en el nivel al principio de la crisis y bueno la respuesta de Europa está siendo que la reforma del mercado nos ha dotado de instrumentos para intentar responder a estas situaciones a futuro pues obviamente a futuro no solo se trata de tener más cobertura a plazo se trata también de tener mercados que tienen probablemente un nivel mayor de sofisticación aparte de la firmeza la soberanía de suministro que va siempre de suyo y ahí los mercados de capacidad sabéis que son un elemento muy relevante en el que también España ha insistido mucho y que formó parte del debate de la reforma del mercado interior la palabra de moda es la flexibilidad la flexibilidad que todo el mundo habla de flexibilidad y yo creo que no hay una definición canónica de que es la flexibilidad a mí me gusta definirla como la capacidad que tiene un sistema tanto desde el lado de la oferta como desde el lado de la demanda para adaptar para trasladar sus curvas de producción o de consumo en distintos horizontes temporales estacionales semanales o incluso intradiarios esa flexibilidad es lo que nos permitirá lo que proponen los informes Leta y Draghi si hacemos si somos capaces de dotarnos de un sistema descarbonizado y flexible a un precio que siga siendo competitivo pues podremos reindustrializarnos e incluso como condición previa mantener en Europa la industria que hemos venido teniendo durante muchísimas décadas industria muy electrointensiva y que está sometida a una competencia internacional en muchas ocasiones pues sujeta distintas reglas del juego en cuanto a internalización de muchos costes que fuera de Europa no se tienen y que en Europa sí se tienen por tanto las renovables son una oportunidad porque tienen en general costes medios más bajos que los combustibles fósiles no solo costes variables incluso costes medios más bajos pero es verdad que tienen que venir acompañadas de una flexibilidad porque sabemos cuál es el perfil de producción de estas renovables y sabemos que la demanda no siempre puede adaptarse de manera natural a estos perfiles de producción hay demandas que son muy rígidas que son muy planas que consumen 24-7 y que van a seguir consumiendo fuera de las horas solares o incluso aunque no haya viento y por tanto ahí es donde entra en funcionamiento este elemento de la flexibilidad que la reforma del mercado lo prevé lo prevé como un servicio más una dimensión más del mercado todavía está en fase de definición exactamente cómo se va a establecer el objetivo de flexibilidad que podrán establecer los Estados miembros y está hoy trabajando tendrá que presentar a ISEN una propuesta y eso nos permitirá a los Estados miembros si consideramos que el objetivo de flexibilidad que se establezca no se va a poder lograr mediante las propias áreas de precio del mercado establecer instrumentos regulatorios ad hoc de apoyo para tenerla por tanto el gran reto a futuro es cómo avanzar a este mercado energético descarbonizado en el que las tecnologías fósiles especialmente el gas porque el carbón ya tiene un papel muy marginal al menos en España van a estar todavía ahí durante unos años el gas va a tener cada vez un peso menor pero va a seguir siendo marginal en muchas horas con lo cual hasta que desaparezca del todo va a seguir teniendo un papel incluso probablemente cada vez más relevante y por tanto tenemos que asegurar que todas las tecnologías son capaces de recuperar sus costes en el mercado que las señales de precio son las adecuadas el reto de la casación cuartoraria también es muy relevante tiene que haber demanda capaz de y oferta capaz de reaccionar esas señales de precio de tanta granularidad pero por otro lado mucha demanda no va a poder reaccionar por sí sola y necesitará intermediarios agentes que se interpongan entre ellos y los mercados para que gestionen por ellos esas señales y ahí están las figuras que comentaba Carmen del agregador independiente de las comunidades de energía de los mercados de flexibilidad los mercados locales que permitirán responder a estas señales nuevos modelos de negocio en los que estamos también trabajando en España a nivel regulatorio con una revisión que viene de la transposición de la directiva pero más allá del real decreto de contratación y suministro que aborda estos ámbitos en definitiva yo creo que de cara enlazando un poco con la pregunta abierta que dejaba Carmen de cara a los próximos tiempos se está configurando una nueva comisión donde tenemos la suerte el privilegio de tener a una española la vicepresidenta Rivera con un puesto muy importante en este debate que se va a tener en los próximos años que va a ser cómo hacer compatible la agenda verde que es irrenunciable para Europa con el mantenimiento de una industria también competitiva en Europa en un momento en el que otras regiones globales están teniendo estrategias muy agresivas en los mercados comerciales de dumping y hay el elemento de competencia de mercado interior de ayudas de estado más amplio que va a ser la cartera esperemos cuando salga refrendada de la comisaria y vicepresidenta Rivera pues va a ser muy relevante yo creo que ya me paro aquí de todas maneras no te vas a poder parar aquí porque me acaban de pasar una pregunta que al parecer han hecho a través del streaming que dice cómo veis el futuro del mercado digamos de aquí a 15 o 20 años será marginalista yo creo que podemos darle a la distinguida audiencia le podemos dar la palabra para ver que contestan pero bueno primero vas a tener que contestar vamos a hacer de la subasta yo creo que yo creo que el debate sobre el marginalismo es un debate bastante bastante no sé si no sé si artificial pero creo que es que es poco relevante yo creo que los mercados en general tienden a ser marginalistas y y y es un debate más teórico que cualquier otra cosa el margen yo creo que la la pregunta correcta de aquí a 15 años es de cómo va a ser el mercado yo creo que de aquí a 15 años el mercado de corto plazo diario para el día siguiente va a seguir siendo un mercado un mercado marginalista y un mercado en el que porque ese mercado marginalista es el que te da una señal de precios que te permite una gestión y una asignación eficiente de los recursos que es de lo que se trata de aquellas tecnologías que estén disponibles para el día siguiente y aquella demanda que esté ahí que quiera consumir el día siguiente pues que esa casación ese matching se haga de la manera más eficiente posible es decir que se despachen primero los recursos más baratos y y que se abastezca primero la demanda que esté dispuesta a pagar más porque eso es lo que maximiza el bienestar social en general y que es lo que dice la teoría económica por tanto el debate sobre el marginalismo o el marginalismo yo creo que ahí tiene poca relevancia lo que sí que creo es que el mercado dentro de 15 o 20 años va a tener en el mercado dentro de 15 o 20 años va a haber mucha más energía que va a tener con independencia de que siga pudiendo tener la posibilidad para cada día de decidir si ajusta arriba o abajo en fin y que tenga en corto plazo va a tener una cobertura de precios a más largo plazo porque es lo que necesita la generación y también es lo que va a necesitar gran parte de la demanda estamos viendo que esta nueva demanda que tiene que aparecer y que está florando vinculada a nuevos consumos como para la producción de hidrógeno de gases renovables para la producción de nuevas necesidades nuevos bienes de equipo necesarios para la transición energética baterías necesitan también una señal de precio de estabilidad porque tienen grandes inversiones necesitan también tener para de cara a poder cubrir con sus optakers los riesgos de precio necesitan tener esa señal de largo plazo y por tanto yo creo que va a haber mucha más participación de los mercados a plazo pero bueno no sé si con esto doy suficiente respuesta a la pregunta no sé si tú Carmen opinas como yo Sí, sí, yo vamos yo creo que efectivamente lo de este afán de escaparse del marginalismo que surge periódicamente en el debate del sector eléctrico pues no conduce a nada porque al final siempre acaba igual el marginalismo es la manera de llegar a tener un precio que verdaderamente represente a la oferta y a la demanda que se va a ir sofisticando cada vez más porque cada vez habrá modelos de contratación más elaborados en los cuales oferta y demanda tengan un juego de aseguramiento de precios a medio plazo pues seguro que seguro que estará ahí y yo creo que con el privilegio que puede tener la península ibérica del desarrollo de las renovables con un nivel de penetración a priori bastante más alto que el que puedan tener otras geografías y en ese sentido yo no puedo resistirme llevo 25 años con este discurso así que no puedo resistirme a comentar como bueno se creó el mercado ibérico se hicieron interconexiones entre España y Portugal y como decía Manuel pues más del 95% de las horas el precio de España y Portugal es coincidente y todos estos informes europeos están poniendo el foco en que tenemos que crear un verdadero mercado interior de la energía en el cual haya una verdadera convergencia de precios y la convergencia de precios que hoy tenemos con Francia viene a ser del 40% y nunca llegará a ser del 90% si no se traduce en un nivel de interconexión como el que ya se puso de manifiesto en el tratado de Lisboa no en el de Barcelona en el año 2000 que decía que en el año 2010 teníamos que tener el equivalente a un 10% de capacidad de interconexión que se revisó luego al 15% y nosotros seguimos igual bueno yo creo que es una asignatura pendiente que a los directores generales de energía y minas que en los 25 años han sido pues les ha comido mucha energía para vamos reactiva que no que no desgraciadamente no consigue pues encontrar una traslación física pero la gran asignatura pendiente probablemente de Europa para que ese mercado interior se haga realidad para que la convergencia de precios sea cierta y se baje el precio de la energía que dice el informe Draghi pues pasa porque haya interconexiones y si no entre tanto pues supongo que habrá que gestionar la miseria pero también la grandeza de las condiciones que puede llegar a generar la península ibérica si de hecho si me permite una de las cuestiones que estará en discusión también provocada por el informe Draghi donde aborda en el ámbito energético si lo habéis leído algunas cuestiones que tienen que ver con la gobernanza del mercado interior de la energía es verdad que tenemos un mercado muy integrado en cuanto a reglas pero como tal todavía seguimos teniendo mercados regionales escasamente interconectados entre ellos y mucha capacidad y autonomía de los estados miembros para adoptar decisiones regulatorias que al final de alguna forma afectan a tus vecinos y no se toman de manera coordinada y la decisión sobre cómo incrementar las interconexiones es una de ellas y es muy relevante este es objetivo de lograr el 15% de la demanda punta de interconexión con Francia del que estamos lejísimos esperemos próximamente teniendo en cuenta los plazos que nos lleva cada nuevo enlace que puede entrar en funcionamiento Golfo de Vizcaya que ya está en fase de construcción pero las siguientes dos interconexiones periodistas con Francia las transpirenaicas pues todavía desde el lado francés pues se ven con poco entusiasmo ¿no? pese a las manifestaciones políticas que se han ido firmando históricamente por tanto efectivamente esa es la gran asignatura pendiente que tenemos porque además hay que tener en cuenta que con el cambio del mix y yo creo que lo estamos viendo con Portugal hemos tenido muchísimos años de una convergencia del 99% y en los últimos dos o tres años al cambiar los mixes tecnológicos de generación en ambos lados de la frontera se ha reducido un poco la integración lo cual no es malo necesariamente significa que se está registrando y que si sobra energía solar en España el mediodía y Portugal es capacidad de absorber esa energía porque tiene capacidad de almacenamiento hidráulico y luego puede exportarla por las noches cuando nosotros no tenemos sol pero evita que se desplaza generación fósil pues salimos beneficiados todos y eso pues está provocando a lo mejor niveles de congestión de las interconexiones teniendo una capacidad física altísima entre España y Portugal incluso y sabéis que se va a incrementar más con la nueva interconexión por Galicia pero eso significa que al final los mercados no están vivos que reaccionan que los cambios tecnológicos provocan estos cambios en los flujos físicos y que nunca hemos terminado que siempre tenemos que estar atentos y que siga habiendo un caso incluso con Portugal para seguir invirtiendo en interconexiones porque estamos viendo que se está saturando la interconexión más en los últimos años de lo que se había saturado históricamente por eso porque por la entrada de las renovables con distintos perfiles Portugal más más agua y viento probablemente proporcionalmente que España que tiene más sol y bueno y eso es una yo creo que es una idea muy clara de que de que bueno de que el mercado es un animal en permanente evolución y efectivamente yo creo que uno de los grandes retos es conseguir que que los estados miembros sigan avanzando la cesión de soberanía a entes supranacionales europeos como es el proceso de integración europea por otro lado que permita que los intereses nacionales al final no condicionen las políticas energéticas sobre todo si nos creemos como es el caso que es bueno y que es necesario tener un mercado interior de la energía porque beneficiará al final del día a todos pues creo que ya hemos agotado el tiempo si hay una pregunta a lo mejor la atendemos bueno bueno la pregunta del millón otro de los protagonistas de las crisis otro de los protagonistas de las crisis no tan graves como las últimas pero algo algo tuvimos algo sufriste sí oye lo primero mil gracias porque ha sido súper ameno seguiros y muy interesante pero de cara al futuro la pregunta del millón que tenemos muchos es los mercados de capacidad en España que ya se se vislumbran tal a ver si nos puedes contar algo de nuevas tecnologías que tecnologías plazos que habla de que de la propuesta de abril ha evolucionado un poquito en plazos si nos podéis contar contar algo que yo creo que es un tema que nos interesa a todos muchas gracias pues sí efectivamente en España hemos detectado que hay ciertas tecnologías que para poder asegurar que al final es el objetivo número uno del regulador para empezar el famoso trilema energético el objetivo número uno es que todo el mundo tenga un suministro energético fiable y seguro con los estándares de calidad a los que estamos acostumbrados más aún en una sociedad que va electrificándose cada vez más y que se va haciendo más electrointensiva y electrodependiente y no somos conscientes no es que se lo pregunten a los pobres cubanos estos días no somos conscientes de lo importante y lo necesaria que es la electricidad para nuestro día a día y lo vemos cuando de repente nos falta no tenemos un enchufe cerca toda nuestra vida la hemos organizado alrededor de dispositivos que funciona con electricidad y la industria de los sectores productivos también porque están haciendo un switching de combustibles por tanto la capacidad la firmeza y la seguridad del suministro es el objetivo no me gusta poner prioridades pero bueno es uno de los objetivos sino el número uno de los más importantes y para eso hace falta que todas las tecnologías estén disponibles cuando son necesarias y hay ciertas tecnologías que porque van a funcionar cada vez menos horas pues van a poder recuperar sus costes fijos en los mercados y para ello es necesario establecer algún mecanismo que garantice que estén ahí disponibles los mecanos de capacidad los mecanos de capacidad además tienen que servir para incrementar la flexibilidad del sistema no es su objetivo principal pero también son una señal para el almacenamiento y para este switching para acompañar de alguna forma la sustitución de tecnologías fósiles por tecnologías no emisoras el procedimiento pese a la última reforma del mercado interior sigue siendo bastante tedioso y laborioso con la comisión europea para poder establecer un mecanismo de capacidad en un país tienes que justificar su necesidad y su proporcionalidad la necesidad viene justificada a partir de de una asis de cobertura europeo o nacional y en eso hemos estado trabajando y la proporcionalidad tiene que haber justificada por la demostración ante la comisión de que has adoptado todas las medidas de reforma de los mercados regulatorias suficientes y necesarias antes de poder intervenir mediante un mecanismo de capacidad estamos en fases ya muy avanzadas de la tramitación nos faltan algunas cuestiones muy concretas tenemos pendiente de que el regulador de que la CNMC que yo creo que estaba en estos días haciéndolo si no lo ha hecho ya nos remita su propuesta para la estimación del vol del valor de la energía no suministrada y también del cálculo perdón por los acrónimos del cone que es el coste de la tecnología no de entrada porque en función de eso permite justificar que para un determinado estándar de fiabilidad que adoptas como país las señales de precio no son suficientes y por tanto necesitas y es necesario y está justificada la aprobación de un mecanismo como digo una vez que tengamos eso sacaremos audiencia una propuesta ya ajustada que habrá evolucionado algo respecto a la que se sometió yo creo que el año 2021 audiencia y el objetivo es tener bueno con la situación que tenemos ya estamos como quien dice casi a final de año pero si no puede ser este año inmediatamente a principios del año que viene poder tener las primeras subastas tanto las permanentes estructurales de más plazo como las que sean necesarias para el interin desde que se celebre la subasta hasta que se de inicio el periodo de provisión del servicio que hay ahora obviamente dado que las subastas son también para nuevas inversiones tiene que haber no solo para la capacidad existente tiene que haber un periodo de carencia desde que se otorga el reconocimiento del servicio hasta que se exige la puesta a disposición de esa firmeza entonces sigue siendo una prioridad vamos a incentivar el almacenamiento y la demanda y la flexibilidad no solo porque la regulación europea nos lo exija tiene que ser market wide que se llama tecnológicamente neutra sino porque tenemos señales y es una y es una de las de los objetivos también que tenemos de política energética y en cuanto a los plazos como digo mi expectativa es que sea una cuestión de muy pocos meses que podamos tener las primeras subastas muy bien pues creo que con esto ya nos hemos comido el tiempo sobradamente y aquí hay muchos que son los que participan en el curso número 100 que tienen mucho que trabajar los próximos tres días muchas gracias empezamos a las dentro hay 45 ¿de acuerdo? las 10.45 empezamos por el curso en el curso de la